Consigue los dos primeros puntos, inclusive pedía una falta que no le concedieron los oficiales Y empieza muy bien, Houston ahora con el robo de balón, la defensa que le ha rendido frutos al equipo de Mike D'Antoni Otra vez Harden, ahora con la derecha, sin embargo no pueden cestar pedir Y a pesar, Fer, de que están en desventaja en este primer cuarto, el ajuste defensivo de Billy Donovan es muy evidente aquí Le Guin shares, en fin, en puntos por cada 100 posesiones, es más eficiente el equipo del Thunder con Chris Paul en la duela que con Westbrook los rojos De conseguir la canasta, ese balón sale, último minuto de juego en el primer cuarto El drible, hacia afuera, Chris Paul, el triple, finalmente cae Y viene la respuesta de inmediato de Houston 30 segundos por jugarse en el primer cuarto El triple, larguísimo Todo el partido, tres triples para el Thunder y tres triples para los Rockets en este primer cuarto Gordon falla feo Y aquí viene el último segundo, Paul Y se cae Vive a la velocidad que quieras Recibe 100 Son un buen equipo y van a notar puntos Me gusta lo que estamos haciendo Es buena parte de las respuestas en el deporte profesional Miguel Confianza Y la de Jeff Green en esta etapa en su carrera Está alcanzando quizás el pináculo Dije segundo, pero fue el tercero La respuesta en una ofensiva Al estilo de los Sons de Phoenix de D'Antoni De mediados de la década pasada Menos de siete segundos La canasta de Chris Paul parece que Empieza a caer Y bueno, que me dices de esta invitación de James Harden Muy parecido el aficionado de los Rockets Que se cuela a este juego Paul y cuenta Que buena cara El hombre que mide 1'96 Ni siquiera llega a los dos metros de estatura BJ Tucker Buena finta de Danilo Calinari A la escuela La manera en la que penetra Gordon Como Muir en San Fermín Colapsando la defensa Y encontrando al tirador abierto La tabla Adams y ahora los castiga del otro lado James Harden Con el crossover Y después flotando ese balón Para los dos puntos de Houston Otra falta A cerrar la primera mitad Paul con la finta Galinari Con Chris Paul Se le escapa el balón El rompimiento rápido Y como un cohete Paul Uno de ocho en triples En dos cuartos Y va a 24 puntos Si, si La cantidad de disparos que tiene Harden Le permiten hacer eso Pero hay que ser muy Tucker falló Un tiro de alto porcentaje Estaba completamente solo Paul Con el amague Y que triple Que triple Acaba de Harden puede pagar Con la misma moneda Ahí está el manotazo De Paul No está la Chris Paul Y ahora El Thunder Tiene que Recibir También esa ayuda El pase de Harden Para Gordon Rescata ese balón Pero no se lo puede estrellar Paul a Covington El pase para Harden Amaga con el disparo El triple de Harden No es bueno La tabla Aguanta Candela Pero no puede encestar Y el balón se le escurre A Galinari La respuesta de House Recibe una falta Sin duda Se interpone En el camino Chris Paul Thor falla un triple Donde pudo haber pedido Una silla En la pista de baile Harden Encendió las luchas Y ahora saca el balón Paul se queda Cortito La tabla es de los Rockets En la zona roja Que buen pase picado De Harden Para Tucker La rotación Rivers con el triple Y no puede encestar El balón en las manos De Chris Paul Aquí es donde tiene que venir El ritmo de Paul El drible Entre dos jugadores Que bonita colada De Chris Paul En la Esperando tener Esa ventana Ese resquicio Ahora Rivers El drible por atrás Le zafaron el balón Y cometió una falta Sobre Chris Paul A media duela Tapa majestuosa Para evitar la canasta De El Thunder Chris Paul En la respuesta Ese balón se queda corto Así estaba el juego Dos de parejo Hace un par de días Y en el último cuarto Se le cerró El aro Al Thunder Vamos a ver Chris Paul Falla Una vez más Pero es una apuesta Muy riesgosa Dejando En el juego A Dennis Schroeder Como una mejor herramienta Ofensiva Cuando veo los puntos De Chris Paul Por el que Mejor hace el trabajo Y por mucho Es justamente Tort Pero la eficiencia Ofensiva Viene de Schroeder Sí, sí Completamente de acuerdo Es una encrucijada La que enfrenta Una selección Tiro complicada Retada por Steven Adams Y saca un tiro Que le puede dar Mucha confianza A Houston En los últimos dos minutos Vaya Chris Paul Vaya Chris Paul Va por la tabla Adams Y no Comillas de los Rockets Y ahora defender Toda la duela Un minuto por jugarse Houston con la ventaja De cinco Opta por la colada Chris Paul Lo deja A James Harden Aquí viene la pantalla Para Paul Tres para el tiro Uno Tiene que elevarse Y falla Chris Paul Para el alemán Buena tapa De Jeff Green Pero El Thunder Se queda con el balón El triple Es bueno para Desde el aislamiento Desde el Isoball Los jugadores que tiene Houston en este momento Sobre la duela No están acostumbrados A tomar decisiones Se sienten incómodos En el rol que están jugando En este momento Paul ahora con Gildjus Alexander Tenía la perspectiva Del triple Que le dio la ventaja Al Thunder Esta plegaria De Chris Paul Con ayuda divina Chris Paul Anota de tres puntos Y el Thunder Se saborea La victoria Contra Houston Y ahora Buena defensa De Chris Paul Bueno Lo que no pudo hacer En la última secuencia Lo está haciendo aquí Y la canasta de Dort Y el Thunder Vamos a ligar Con el juego Entre LeBron Y Damian Lillard Harden fuera Por faltas Oklahoma Recupera el balón Y me parece Errores Y Houston Además Sin su principal Arma ofensiva 11-0 La racha Que tiene Adelante De hecho Houston No ha notado En la prórroga